mamita pero qué lindo muy buenas a todos bienvenidos a código bursátil y en el día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo en este momento con las criptomonedas siendo las 12 de la noche 12 y 5 de la noche del día viernes así que vamos para allá bueno recapitulando un poco habíamos tenido el último máximo de bitcoin habíamos visto que había tenido un brusco descenso en esta zona acá en esa vela que está ahí marcada y luego en los días siguientes como podemos ver siguió ese descenso un aumento de volumen por lo menos en lo que es este swing de acá un aumento progresivo volumen la media está indicando para arriba por lo menos está está marcando un aumento de volumen no así tanto de tendencia hay una bajada por lo menos en el concord y lo que pudimos ver es que en la última semana en estos últimos 1 2 3 4 5 días si por lo menos que van el bitcoin bajo de 57.200 hasta los 50.000 y hoy hace un ratito llegó a estar en 48.000 o sea una bajada importante que haya pasado hasta ahora no era esperable lo que hiciera esperable era que si el bitcoin salía de esta zona vamos a poner un poquito más cerca hizo un análisis muy básico pero creo que se va a entender había básicamente dos posibilidades este por supuesto es el retroceso y esta es la lateralización que estuvo haciendo en insisto una hora si el bitcoin en este momento se lograba salir de esta zona había justamente dos posibilidades que creo que yo se iban a definir con lo que es acción del precio y ahora voy a explicar por qué si bien esto es muy complicado estar todo el tiempo mirando la pantalla pero si uno lo opera creo que lo podría haber detectado lo que le pone lo que termina de definir cuál va a ser la dirección del bitcoin es justamente el volumen fíjense cómo incluso se pudieron haber planteado dos cosas la primera es la siguiente en esta lateralización una vez que llegó este pico o por lo menos esta parte de acá justamente estuvo empezó la el movimiento el desplazamiento horizontal y si ustedes ven y marcamos esta parte citada acá esto por lo menos se fue fue marcando una divergencia no tanto quizás de esta parte y esta parte porque acá fue creciente pero si hubo una divergencia marcada por lo menos de esto y esto se con toda esta parte de acá ahora uno puede decir bueno entonces planteó una entrada digo bueno vamos a suponer un promedio de entrada en lo que es una media móvil podemos entrar por acá ponemos un stop loss por acá abajo vamos a hacerlo un poquito mejor ponemos un stop loss justamente por acá abajo para que nos dé con con esto y tenemos toda esta parte para ir a buscar una un nuevo objetivo de precio esto por lo menos en algún análisis básico de lo que se podría aspirar siendo una tendencia alcista no siendo que esperemos que el precio del bitcoin vaya al alza ahora lo que pone y lo que va lo que en definitiva marcó que que terminó haciendo el bitcoin es justamente el volumen si ustedes ven esta parte a partir de este momento a partir de las dos de la tarde del día de ayer sería del jueves empezó a haber un aumento de volumen fíjense lo que fueron estas velas fíjense lo que fue esta vela perdón esta vela literalmente se comió todo esto todo este es todo este impulso que hizo de seis de la mañana hasta las vamos a ir hasta la una así hasta la una dos de la tarde se lo comió en una vela en una vela de una hora recuerden que estamos en una hora y empezó a aumentar el volumen aumentó el volumen aumentó el volumen y acá directamente se fue todo al carajo y como les digo aceleró recién en esta partecita acá vamos a borrar para que se vea un poquito mejor en esta parte recién empezó a caer muy muy fuerte esto pasó hace unos minutos empezó a caer muy fuerte por lo menos el bitcoin y hoy está registrando una baja de si bien el cambio se produjo ahora está registrando una baja de 36 por ciento 3 coma 7 por ciento recapitulando un poco yo creo que dentro de todo una posible entrada alcista no hubiese sido un mal análisis si bien a ver no podemos decir que efectivamente a cubo divergencia con respecto al oscilador porque si vemos este pico como va bajando los a los picos perdón que va haciendo en esta oscilación de precio y vemos justamente el oscilador de ondas de elliot vemos como o sea el oscilador está relacionado con lo que hace el precio si justamente va perdiendo fuerza aprendiendo fuerza hasta que llegue acá bueno perfecto esta zona a ver no justamente no me permite marcar pero bueno este esta zona que está por acá ya te está diciendo bueno perfecto el precio está haciendo lo que dice o sea el oscilador está haciendo lo que lo que está sucediendo con el precio está marcando lo que indica el precio ahora después de esto se produjo una bajada se produjo fíjense en esta parte como dentro de todo si se puede trazar una línea de tendencia rompe esta zona si bien no lo hacía con los máximos no estaba haciendo los máximos rompe esta zona el oscilador marca momento un negativo y además rompe la banda por lo menos que tiene justamente el ego luego hace un retroceso que aguanta sobre la media móvil de 21 y empieza la hecatombe total en esta zona que acá registró una bajada de vamos a ponerlo como eres todo ahora registró una bajada de esto siempre lo detesto porque es un sol y bueno estamos acá una baja de 9% así que bueno simplemente era para mostrarles eso esto lo voy a sacar esto yo también lo voy a sacar a la mierda no como les digo tener un posible análisis haber hecho un posible análisis alcista que el bitcoin iba a retroceder iba a estar lateralizando y volver a salir al alza dentro de todo no era raro insisto si como había explicado antes si ponían una entrada por acá y poner el stop loss o sea era algo totalmente coherente quizás esto lo hubiese advertido una persona que está todo el tiempo viendo el mercado como les digo esto pasó en el día de hoy hubo un periodo de tiempo en el periodo de tiempo desde las y yo diría 6 de la mañana vamos a decir esta parte que justamente fue donde se respetó el patrón y ahí es donde empezó a caer el bitcoin fuerte donde empezó el swing que es esta parte pero bueno esto es algo que era muy quizás era muy complicado de predecir este y uno puede tener un análisis poner un stop loss tranquilamente acá lo sacaba el stop loss y ya no pasaba nada pero bueno el bitcoin ahora cayó fuerte está en 49 mil 800 dólares este los demás las demás cripto monedas también bajaron ethereum vamos a poner un gráfico diario me gustaría hacerle análisis de todo pero hay veces que también se complica quizás a otro vídeo después o mañana no se voy a estar viéndolo este porque no quiero que sea muy largo este a veces que yo me ponga a hablar y no paro pero bueno quiero dar por lo menos mi visión y mi análisis este con ethereum pasó algo similar este o sea no algo similar me refiero a que tuvo una caída después hubo velas con que no tuvieron un cierre muy este un cierre completo digamos este por encima del para hacer un nuevo máximo si bien se hizo en el precio no tuvo un cierre quizás por acá que hubiese sido muchísimo mejor y ahora también está bajando un 67 por ciento ripple es uno de los que más le pegó este por lo menos este esta corrección que está haciendo el bitcoin tenemos que en una hora ahí está tenemos que en una hora estaba haciendo la misma lateralización y rompió a la baja y le pegó también muy muy fuerte de estar quizás en en 1.30 ahora ya está en 1.03 bastante dura bastante fuerte esa bajada y como les digo estaba estaba muy estaban en una corrección sumamente importante de 1.94 ya está en 1.03 es completamente durísimo esa corrección pero bueno lo importante de esto que es que dentro de todo cuando nosotros este esto nos va a dar un poco de margen a nosotros como había comentado en un vídeo previo para cuando cobremos poder quizás comprar una criptomoneda un poco más barata este la vamos a quizás conseguir un bitcoin en vez de pagarlo a 64 mil dólares lo vamos a estar pagando a 49 que dentro de todo es bastante bueno éterium lo mismo ripple lo mismo por nombrar algunas bnb y cake también son criptomonedas que por lo menos yo tengo este les tengo un poco de fe si bien bueno al margen del patrón bueno este de lo que quizás implica las mismas este y para qué se utilizan no así que bueno nada no sé cuánto va el vídeo este me gustaría seguir hablando pero hay veces que mientras estoy haciendo el vídeo digo para estás empezando a hablar un montón se te está empezando a hacer largo después lo tenés que editar después lo tenés que subir y quizás no va no va las cosas así así que bueno quizás no descarto hacer otro vídeo voy a ver cómo estoy con los tiempos y quizás también lo haga quizás el sábado o el domingo voy a estar viendo voy a estar viendo eso así que bueno espero que les haya gustado espero que les haya no sé les haya gustado el análisis por lo menos de una visión realista y no este no tan a ver catastrófica porque es algo que puede ser completamente normal este por lo menos en la explicación que yo di quizás para un acercamiento a lo que es el mercado de futuros este el ejemplo de la entrada y el posible stop loss y una zona de beneficios que bueno ahí cada uno lo ajustará dependiendo de su ratio no este eso es algo que es bastante personal pero como por lo menos para dar un panorama de que hubiese hecho yo en este momento y como una perspectiva alcista hubiese sido válida y algo y a ver y una bajista también dentro de todo así que bueno nada era simplemente para decirles eso espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido mucho y nos vemos la próxima